Hola, antes de comenzar con este video gente, los invito a suscribirse al canal y dejar un buen like. Hoy en este video les voy a estar contando mi experiencia de baneo en Royal High. En caso de que no sepan que es que estés baneado de Royal High, es que hoy en día si estafas o hackeas objetos, puedes llegar a ser prohibido del trade a lo que no vas a poder volver a ingresar a este y tampoco vas a poder hacer ningún tipo de intercambios. Y es por eso que yo obtuve una de estas prohibiciones y me han baneado o prohibido no tan justamente de este juego. Pero de todas formas, hoy en día ya está solucionado. Y hoy acá les vengo a contar toda mi experiencia y que tienen que hacer en caso que ustedes sean baneados en Royal High. Hay dos formas de saber si fuimos baneados en Royal High, pero primero en principal, quédense tranquilos si esto les llega a pasar. Obviamente van a estar muy nerviosos como a mi me pasó, pero no se preocupen. La primera es que si entramos al Intergalactic Dragon Cube y enviamos una solicitud de intercambio a una persona, nos puede llegar a salir una notificación como esta que van a estar viendo en pantalla que me salieron. En la que dice que actividad explotante como hackeos fue encontrada en mi cuenta y es por eso que mis permisos o privilegios de trade fueron removidos. Y esto significa que fuimos baneados del trade. Pero también en caso de que quieran entrar al Intergalactic Trading Hub y les salga el mismo cartel, pero en una notificación en un marco blanco, también significa que fueron baneados de este. Yo cuando obtuve mi prohibición, lo primero que hice fue sacar una foto y subirla a mis redes sociales, en donde el equipo de Royal High me sugirió hablarles por su correo electrónico, que lo van a tener en la descripción porque realmente no me lo sé de memoria. De todas formas, tuve que esperar unas aproximadamente 24 horas o más para poder obtener una respuesta de ellos, en donde ellos me han enviado distintos trades que parecían un tanto extraños, pero obviamente no era nada ilegal porque yo no hago ninguna práctica, ninguna acción legal dentro de Royal High y obviamente no debería ser baneado. Por eso, una vez que yo les expliqué cada uno de estos trades, tuve que esperar 24 horas para volver a obtener una de sus respuestas. Y es por eso que ellos han decidido desbanearme del juego, ya que he podido explicar correctamente todos, todos mis intercambios que ellos me habían pedido. Hago este video porque yo sé que muchos de ustedes muy probablemente obtengan también estas alertas de que fueron baneados del juego y muchos no saben qué hacer y se preocupan demasiado, pero realmente hay que mantenernos tranquilos y no exaltarnos si nos sucede una situación como esta. Recuerden que pueden escribir en el correo electrónico de Royal High, en donde muy probablemente los traten, obviamente, muy amablemente, si es que proporcionan toda la información necesaria. Este video es para aquellos que tradean mucho, que tal vez tienen demasiado jaleos, que tienen muchos diamantes, así que tengan cuidado y sepan qué hacer en situaciones como estas, pero por favor mantengan la calma porque muy probablemente pueden llegar a ser desbaneados muy fácilmente del juego si no han hecho nada ilegal. Espero que esto no les pase a nadie porque realmente yo me súper preocupé, pero por fin estoy muy bien ahora en el trade. Ahora sí, hasta acá llegamos con el video de hoy, gente, espero que les haya gustado un montón. Si fue así, no olviden que pueden suscribirse al canal en caso de que todavía no lo estén, pueden dejarme un buen like, seguirme en mis redes sociales que siempre están en la descripción, unirse a mi grupo de Roblox, a mis servidores de Discord, y si tienen la chance, házense miembros del canal. Ahora sí, nos vemos en próximos videos. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!